Te dijeron que el azúcar ya se te empezó a elevar el azúcar en la sangre o que eres diabético y tú dices, ah ok, tengo azúcar en la sangre, ¿qué hago? Pues vas con el doctor y el doctor te va a decir, ah ok, tienes azúcar en la sangre, te voy a dar una medicina para bajar el azúcar. Y te vas dando cuenta que esa medicina para bajar el azúcar, mientras tú la tomes te lo puede bajar algo, pero si no la tomes se sigue produciendo azúcar en tu sangre. ¿Por qué se está produciendo azúcar en la sangre? Fíjate bien, el problema de la enfermedad no es el azúcar, el azúcar es un síntoma de algo que ya hemos hablado y que se llama inflamación crónica de tus células. Tú en tu lindo cuerpecito tienes muchas células inflamadas, estas células inflamadas no dejan que trabaje la insulina y entonces el signo es que se eleva el azúcar. Y tú estás pensando que el problema, la situación se va a arreglar tratando el azúcar. Cuando tú empieces a tratar tus células inflamadas que se maneja con alimentación, ejercicio, algunos suplementos pueden ayudar como el omega 3 o el té verde, pues te vas a dar cuenta que al desinflamar y quitar la inflamación de tus células, tu azúcar que tenías se va a acabar, te olvidas de medicamentos y empiezas a gozar de una vida en plenitud. ¡Gracias!